9 Beneficios de Tomar Té de Flor de Jamaica La flor de Jamaica, también conocida como hibisco, es una planta que puede ser ingerida en forma de té con un color rojo intenso y de gran sabor, parecido al de los arándanos. Sin embargo, más allá de ser una planta deliciosa, varios estudios han encontrado que el té de flor de Jamaica contiene numerosos compuestos beneficiosos para nuestro organismo, como son los flavonoides, la vitamina C y varios ácidos orgánicos. También se ha encontrado que tomar té de Jamaica todos los días puede incluso ayudarnos a combatir el cáncer. Conoce estos y más beneficios secretos del té de flor de Jamaica, quedándote hasta el final del video. Adicionalmente, también veremos sus posibles efectos secundarios, cómo evitarlos y cuál es la mejor forma de preparar tu té de Jamaica todos los días. ¿Qué es la flor de Jamaica? Como su nombre lo indica, la flor de Jamaica es la flor roja, aunque en algunas regiones es verde, de una planta tipo arbusto denominada Hibiscus saftarifa, de la familia Malbaceae. Es originaria de Asia y África, pero en la actualidad los países que dominan su producción son China, India y Sudán, con México en séptimo lugar. 9 Beneficios de Tomar Té de Flor de Jamaica Número 1. Puede ayudar a reducir la presión arterial. Uno de los beneficios más conocidos por los doctores del té de Jamaica es su capacidad para reducir la presión arterial. Sabemos que con el tiempo sufrir de presión arterial alta puede dañar gravemente el corazón y debilitarlo hasta causar una enfermedad cardíaca. Por suerte, tomar té de flor de Jamaica puede ayudarnos a reducir el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, al ayudar a disminuir la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Esto se descubrió en un estudio pequeño de 46 personas que sufrían de hipertensión. Después de que un grupo de pacientes tomara té de Jamaica por un mes, los investigadores notaron disminuciones significativas de su presión arterial en comparación con quienes tomaron un plasivo. Solo hay un detalle a tomar en cuenta. Si estás tomando medicamentos para tratar la presión arterial alta, no se recomienda consumir té de flor de Jamaica, sobre todo de manera diaria, ya que podría interactuar de forma negativa con estos medicamentos. Número 2. Puede ser bueno para tu hígado. Otro de los grandes beneficios de tomar té de flor de Jamaica todos los días es que puede ser beneficioso para la salud del hígado, ayudándolo a trabajar eficientemente. Nuestro hígado se encarga de ayudarnos a filtrar compuestos nocivos de la sangre, de producir proteínas importantes y descomponer grasas, entre otras cosas que son muy importantes para nuestra salud en general. De acuerdo con un estudio realizado en el 2014, con personas que sufrían de sobrepeso, el consumo de extracto de flor de Jamaica por 12 semanas demostró mejorar la esteatosis hepática, una condición del hígado caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en dicho órgano, lo cual podría inducir una insuficiencia hepática. En otros estudios, pero con animales, también se encontró que la Jamaica podía disminuir los marcadores de daño hepático y mejorar los síntomas de enfermedad del hígado graso. Si bien todos estos estudios fueron hechos con extracto de Jamaica y se necesitan más investigaciones al respecto, los resultados hasta ahora obtenidos son positivos para la salud de nuestro hígado. Número 3. Podría ayudarnos a combatir el cáncer. La Jamaica contiene compuestos potenciales que nos podrían ayudar a impedir el desarrollo de varios tipos de cáncer si lo consumimos todos los días. Uno de estos compuestos de la Jamaica son los polifenoles, los cuales han demostrado tener diversas propiedades anticancerígenas en investigaciones. También se ha encontrado evidencia de que el extracto de Jamaica puede inhibir el crecimiento de ciertos tipos de células cancerosas, incluyendo el cáncer de estómago, cáncer de piel y cáncer de mama. Adicionalmente, el extracto de Jamaica puede interferir con el crecimiento de las células de cáncer de boca y la propagación de las células de cáncer de próstata. Número 4. Está lleno de antioxidantes. La Jamaica contiene un gran número de poderosos antioxidantes, los cuales son capaces de protegernos de los radicales libres conocidos por dañar las células del cuerpo y por ser los responsables de un gran número de enfermedades como el cáncer. En estudios, beber una infusión de extracto de Jamaica demostró ser capaz de disminuir el estrés oxidativo y aumentar los niveles de antioxidantes en la sangre, así como proteger del daño celular. Número 5. Ayuda a mejorar los niveles de grasa en sangre. Tomar té de flor de Jamaica de manera frecuente podría ayudarte a balancear tus niveles de grasas en la sangre de manera saludable y disminuir tus probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca. De acuerdo con un estudio pequeño hecho en el 2009 en el que participaron 60 personas con diabetes, el consumir té de Jamaica durante un mes les ayudó a disminuir sus niveles de triglicéridos y colesterol LDL o malo en la sangre, al mismo tiempo que aumentaba los niveles de colesterol HDL o colesterol bueno. En un estudio más reciente hecho en el 2022, los investigadores encontraron que el té de Jamaica era mucho más efectivo para reducir los niveles de colesterol malo en la sangre o LDL que otros tés o placivos que se utilizaron en la prueba. Número 6. Puede ayudar a promover la pérdida de peso. En más estudios se ha encontrado evidencia de que tomar té de flor de Jamaica puede ayudar a bajar de peso e incluso podría protegerte de la obesidad hasta cierto punto. En un estudio realizado en el 2014 con 36 pacientes, por ejemplo, se observó que quienes tomaron té de Jamaica por 12 semanas lograron reducir su peso corporal, su índice de masa corporal, la grasa corporal y el tamaño de su cintura. En pruebas con animales se ha obtenido resultados similares, donde además de ver una reducción del peso corporal, los investigadores notaron que el apetito disminuía también después de tomar dosis concentradas de extracto de Jamaica. Número 7. Podría disminuir el crecimiento y propagación de bacterias. Las bacterias son microorganismos responsables por un gran número de infecciones, tales como la bronquitis, infecciones del tracto urinario y la neumonía. Además de llevar una buena higiene a la hora de preparar y comer tus alimentos, estudios de Proveta han descubierto que la Jamaica puede ayudarnos a proteger infecciones bacterianas, como de la bacteria E. coli, la cual puede causar dolores estomacales agudos, gases y diarrea. En otro estudio se encontró que la Jamaica incluso era tan buena como algunos medicamentos para el tratamiento de infecciones bacterianas. Sin embargo, aún se necesitan más estudios para comprobar esos efectos beneficiosos en seres humanos con el té de flor de Jamaica. Número 8. Podría ayudar a disminuir la inflamación en el cuerpo. Se cree que la inflamación en el cuerpo provocada principalmente por el daño de los radicales libres a nuestras células está detrás del desarrollo de muchas enfermedades peligrosas, tales como las enfermedades cardíacas, la artritis reumatoide, la enfermedad de Alzheimer, el asma y el cáncer. Afortunadamente, en pequeños estudios en humanos, se ha visto que la Jamaica tiene propiedades antiinflamatorias que podrían ayudar al cuerpo a prevenir el daño celular y evitar el desarrollo de tales enfermedades. Número 9. Es delicioso y fácil de hacer. Además de darnos múltiples beneficios potenciales para nuestra salud, el té de flor de Jamaica nos brinda su inigualable y delicioso sabor. Sin mencionar que es muy fácil de preparar en casa. Lo mejor de todo es que las flores de Jamaica se pueden comprar casi en cualquier supermercado. Más adelante te diremos cuál es la mejor manera para preparar tu té de flor de Jamaica para que disfrutes de todos sus beneficios y sabor. ¿Qué efectos secundarios tiene el té de flor de Jamaica? Tomar té de flor de Jamaica es considerado seguro para la gran mayoría de las personas. Sin embargo, existen algunos riesgos a tomar en cuenta en ciertas situaciones. Por ejemplo, existe la pequeña posibilidad de que algunas personas sufran de gases, malestar estomacal o estreñimiento al tomar el té de flor de Jamaica por primera vez. Las mujeres que están embarazadas o durante la lactancia deberían evitar tomar té de Jamaica. Debes dejar de tomar té de flor de Jamaica por lo menos dos semanas antes de someterte a cualquier procedimiento quirúrgico, ya que puede afectar seriamente tus niveles de azúcar en la sangre durante y después de la cirugía. ¿Qué medicamentos no se pueden mezclar con la flor de Jamaica? Además de los posibles efectos secundarios antes mencionados, es muy probable que ciertos medicamentos interactúen de manera negativa cuando tomas en conjunto el té de flor de Jamaica. Estos medicamentos incluyen diuréticos como la hidroclorotiazida o el paracetamol o Tylenol. Medicamentos hormonales como la píldora anticonceptiva, debido a que la Jamaica contiene fitoestrógenos. Medicamentos para el hígado como el citocromo P450-2A6. Cloroquina, el cual es un medicamento usado para el tratamiento de la malaria. Medicamentos para la presión arterial y la diabetes. Adicionalmente, debes hablar con tu médico antes de tomar té de flor de Jamaica de manera regular si padeces de cualquier condición de salud o estás bajo tratamiento con medicamentos. De esta forma, evitarás poner en riesgo tu salud. ¿Podría dañar tu hígado? Varias investigaciones, tanto en humanos como en animales, han encontrado que tomar altas cantidades de extracto de Jamaica podrían afectar gravemente tu hígado. En estos estudios, la dosis media de extracto de Jamaica fue de 300 miligramos por día durante tres meses. Esto fue suficiente para liberar una notable cantidad de enzimas hepáticas, las cuales son indicativo de que nuestro hígado está sufriendo daño. Sin embargo, gran parte de las pruebas fueron hechas en animales pequeños, con dosis de extracto de Jamaica demasiado altas para ellos, por lo que se necesitan de más estudios para corroborar los verdaderos daños que la Jamaica podría generar en el ser humano y encontrar una dosis adecuada. ¿Cuál es la mejor forma de tomar el té de flor de Jamaica? Ahora que ya conoces todos los beneficios del té de flor de Jamaica, ¿cuál es la mejor forma de consumirlo para aprovechar sus beneficios? Existen tres formas. En polvo. En algunas tiendas puedes comprar la Jamaica en polvo que se elabora moliendo las partes secas de las plantas. Solo tienes que agregarle agua y listo. En extracto. El extracto de Jamaica puede venir como suplemento en una forma líquida concentrada. Suele venderse en tiendas naturistas. En té. De todos estos se recomienda la forma en té, ya que además de ser la manera más económica de obtener los beneficios de la Jamaica, es también la más segura, pues un suplemento de extracto de Jamaica o polvo podría tener una dosis demasiado alta de esta planta, lo cual aumentaría el riesgo de sufrir efectos adversos al tomarlo con regularidad. La manera tradicional de preparar tu té de flor de Jamaica es agregar un puño de flores secas de Jamaica en una tetera para luego llenarla con una taza de agua hirviendo. Déjalo reposar por al menos cinco minutos y cuela las flores para disfrutar de tu té. También puedes agregar hielo para saborearlo en un día caluroso y para endulzarlo usa azúcar regular o agrega una cucharadita de miel natural y un toque de jugo de limón. Ahora, ya sabes todos los increíbles beneficios del té de flor de Jamaica, cómo prepararlo y cuándo es mejor no tomarlo para gozar de todas sus bondades para tu salud. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los beneficios que pueden obtener si toman té de flor de Jamaica todos los días. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!